El traje es la prenda más masculina que vas a encontrar en cualquier guardarropa. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en Videoconsejos Imagen vamos a platicar de las reglas al utilizar un traje. Durante la pandemia hubo mucha gente que me dijo yo estoy feliz porque nunca más voy a tener que utilizar un traje y los puedo ir desechando. Ni me gustaban, no sabía cómo se utilizaban y ahora los puedo dejar de lado. Adiós a las corbatas y a todo lo demás. La verdad es que eso no es así, es un error muy común que seguramente ha pasado por tu cabeza pero te puedo garantizar que van a seguir habiendo eventos que te van a requerir forzosamente utilizar un traje. Así que no está de más utilizar las reglas y recomendaciones en términos del traje. Así que vamos empezando con las más básicas. Primera, primera recomendación. El último botón del saco nunca se abotona. Esa es una regla que te puede funcionar en cualquier contexto. Y mira, en estos momentos yo traigo un terno, traigo un traje de tres piezas. Pero si no trajera el chaleco, traería este primer botón abotonado, dejando este segundo botón en la parte de abajo desabotonado. Si tu traje tiene dos botones, el de arriba va, el de abajo no va. Si tu traje tiene tres botones, el de arriba no va, el de en medio sí va y el último no va. Si tu traje tiene un botón, en ese caso sí lo puedes abotonar cuando estés de pie. Pero la regla para que se te quede fácil es que el de hasta abajo nunca se abotona. La recomendación es no abotonarlo por cuestiones de movimiento y por cuestiones de practicidad. Así que es preferible mejor nunca abotonarlo. Primera regla muy sencillita que probablemente conocías. Si ya la sabías, déjamelo en la parte de abajo de los comentarios a ver si ya sabías de esta regla o de esta recomendación. Segunda regla. La manga del saco siempre tiene que salir entre 1 y 1.5 centímetros del saco. Esto lo tienes que ver con el brazo completamente estirado y en un costado. Pero la manga de la camisa se tiene que ver. La manga de la camisa tiene que sobresalir el saco. Si no es así, quiere decir que la camisa te queda muy corta o el saco te queda muy largo. La mejor recomendación es que mandes a hacer ambas partes. Yo sé que nunca lo vamos a hacer. Que no vamos a tener todos los trajes a la medida y todas las camisas a la medida. Porque uno ni siquiera te lo recomiendo. Lo he dejado en otros videos. Suscríbete para saberlo. Pero es poco práctico. Pero lo que tienes que hacer si el saco no te queda bien es arreglarlo. Lo mandas a que lo hagan un poquito más corto. Que la camisa es más fácil. Ahí si no te queda muy bien cuando te lo estás probando. Entonces pides una que tenga una manga más larga. La primera medida es el cuello. La segunda medida es el largo de la manga. 3, 4, 5. Hay algunas que te dicen. No sé, a lo mejor puede ser 15 y medio de cuello. 2, 3 de largo de manga. Tendrás que ver cuál es la que mejor te queda. Y entonces comprar en función de eso. Tercera regla que tenemos que tener. Vámonos rápido porque son reglas muy sencillitas. Que te van a funcionar con cualquier traje. La tercera regla es que antes de tomar asiento tienes que desabotonarte el saco. Cuando estás de pie el saco siempre va abotonado. Con excepción de los sacos que tienen chaleco como es este que traigo en estos momentos. Pero si tu traje no tiene chaleco, cuando estés de pie siempre tendrás que abotonarlo. Estaría así abotonado. Y si yo tomar asiento pues me lo desabotono preferentemente con una mano. Te lo desabotonas y entonces tomas asiento. La única excepción en ese sentido de tomar asiento con el traje desabotonado es cuando estás por ejemplo en un programa de televisión. Si estás en televisión es preferible abotonarte el saco e incluso sentarte en él para que no se muestren pliegues o arrugas. Pero si no es el caso, si no estás en televisión dejemos de lado esa parte y entonces tendrías que utilizar el saco abotonado de pie y cuando te vayas a sentar lo desabotonas. Esa sería la recomendación. Porque por cierto, te paso un tip. Los sacos no se desabrochan porque no tiene broches. Los sacos se desabotonan o se abotonan. ¿Por qué? Pues porque tiene botones. Es así de sencillo, pero he visto en muchos lugares hay que desabrochar. No, no, no tiene broches, tiene botones. Entonces se abotona y se desabotona. Cuarta regla que todos tendríamos que seguir en ese sentido. El traje es más oscuro siempre que la camisa. Siempre tiene que ser el traje más oscuro que la camisa. Esta regla funciona cuando traemos corbata. Por ahí me dicen, ¿y qué pasa con el traje blanco? No te preocupes, el traje blanco, como no lleva corbata porque se utiliza en un contexto semiformal, no necesariamente tiene que seguir la regla. Un traje blanco puede llevar una camisa azul cielo y no tendría problema. Pero si estamos vistiendo con corbata, la regla es muy sencilla. El traje siempre tiene que ser más oscuro que la camisa. Por ende, nunca vas a utilizar una camisa negra con corbata. Nunca vas a llevar una camisa negra para una combinación formal. Te lo he dejado por acá en YouTube Shorts para algunas recomendaciones rápidas de imagen a cucharadas que probablemente hayas visto, si no, puedes encontrarlas en mi TikTok o aquí mismo en YouTube Shorts. Pero es una recomendación muy sencilla. La camisa tiene que ser más clara que el traje y la corbata tiene que ser más oscura que la camisa. Luego entonces, no hay un color más oscuro que el negro, la camisa negra nunca lleva corbata. Por ende, no deberías utilizar una camisa negra en un contexto formal. En un semiformal, sí, no hay problema. Puedes utilizar una camisa negra, incluso con la combinación completamente de negro y no pasa nada. Pero si vestimos en lo formal, la regla es que el traje sea más oscuro que la camisa y la corbata también sea más oscura que la camisa. Es una regla muy sencillita que seguramente puedes tener en la cabeza cada vez que utilices un traje. Y la quinta regla que vamos a ver en términos del traje, tiene que ver con que el color de los calcetines tiene que ser del color del pantalón. El color de los calcetines, cuando estamos vistiendo en lo formal, tiene que ser del mismo color que el pantalón. Eso lo tienes que pensar en función de la formalidad que requiere. Hay veces que decidimos no utilizar calcetines. Hombre, se vale siempre y cuando no sea formal. Decidimos utilizar calcetines del color de los zapatos. Se vale siempre y cuando no sea formal. Del color, por ejemplo, a lo mejor unos Happy Socks. Se vale siempre y cuando no sea formal. Pero si estás vistiendo en un código y en un contexto formal, procura que los calcetines sean del color del pantalón. Por ende, del color del traje. Una recomendación aderezo. Un consejo adicional que me gusta dejarte en ese sentido. Es algo para conocedores y es un detallito que vale la pena destacar. El ancho de la solapa, si tú estás viendo esta solapa, el ancho de la solapa dicta el ancho de la corbata. Por ende, no podría traer una solapa muy ancha y una corbata muy angosta. El mismo ancho tienes que verlo en la corbata y en la solapa. Un detalle de conocedores que probablemente no conocías y que ahora te va a permitir vestir mucho más elegante. Yo soy Humberto Gutiérrez. Así aparezco en todas mis redes sociales. Como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen, suscríbete a mis dos canales de YouTube en donde tengo muchas recomendaciones que pueden hacerte de mucho interés y que no se te olvide de darle click a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video. Nos vemos la próxima.